Música Llévame hasta el Sinaruco, llévame hasta el Sinaruco, caminito polvoriento Para ahogar en sus remanzos, en sus remanzos, mis penas y sufrimientos Llévame hasta el Sinaruco, llévame hasta el Sinaruco, caminito polvoriento Para ahogar en sus remanzos, en sus remanzos, mis penas y sufrimientos Cuántas veces Río de Llanos, ay Río de Llanos, vaya a sus playas de viento Como buscando un consuelo, hay un consuelo, para aliviar mis tormentos Si tu barranca de hablaras, barranca de hablaras, contarían esos momentos Cuando a sola me pidió, esa mujer, un profundo sentimiento Música 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 A un año de tu partida, a un año de tu partida, se cruzan mis pensamientos Y aunque me escuches cantando, mujer ingrata, estoy llorando por dentro A un año de tu partida, ahora a un año de tu partida, se cruzan mis pensamientos Música Y aunque me escuches cantando, mujer ingrata, estoy llorando por dentro Cuando se fue en aquel bongo, en aquel bongo, emití un triste lamento Dejándome en la barranca, en la barranca, sin su calor ni su aliento Se llevó la blanca espuma, la blanca espuma, aquel falso juramento Y sus promesas de amor, promesas de amor, también se las llevó el viento Música Música Música